UNIDA, Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial. Consultorio Jurídico. Concubinato. El concubinato es la unión de hecho de un varón y una mujer, que de forma voluntaria hacen vida en común, de manera ininterrumpida, pública y singular. Los concubinos conviven como un matrimonio legal y con las mismas características. El concubinato es la unión de hecho de un varón y una mujer, porque he pronunciado en común, de manera en común, Somos una red de personas pensando en vos. UNIDA, Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial.